Música Nos hemos convocado para anunciar el inicio de un concurso que esperamos y deseamos vaya creciendo con el paso de los años queremos hacer referencia hoy a Naturviera un concurso internacional fotográfico en honor a ese realejero destacado don José de Viera y Clavijo que todo aquel que lo conoce sabe que tiene una vinculación directa hacia la naturaleza, hacia el estudio de las plantas, hacia el análisis de todo lo que va relacionado con la naturaleza y Los Ralejos no ha sido ajeno a esa vinculación directa no solo con don José de Viera y Clavijo sino con la naturaleza hemos hablado en estos últimos tiempos del deporte vinculado a lo natural del turismo vinculado a lo natural hemos hablado de Actúa Verde ese proyecto que va dedicado, única y exclusivamente al medio ambiente nuestro objetivo es que este Naturviera un proyecto internacional crezca con el paso del tiempo y por eso hemos iniciado el proyecto con una dotación en premios de unos 6.400 euros A mis espaldas vemos el busto de don José de Viera y Clavijo y en el entorno algunas fotografías solo algún ejemplo de lo que podremos encontrarnos una vez se lleve a cabo dicho concurso un concurso que está recomendado por Aifona Asociación Española de Fotógrafos Españoles de Naturaleza y que está distribuido en 6 categorías con un importe, como bien comentaba el alcalde de 6.400 euros pueden participar tanto aficionados como profesionales con un máximo de 5 fotografías y está dividido en una categoría primera categoría como es premio Viera y Clavijo Aves en su entorno natural donde la fotografía refleja el carácter de las aves sus rasgos o detalles más distintivos un segundo premio Ladera de Tigaiga Naturaleza y seres vivos en su medio donde las imágenes de cualquier otro elemento relacionado con los seres vivos en su medio ya sean mamíferos, flora, hongos, insectos, etc. así como fotografías de carácter paisajístico de cualquier rincón del planeta un tercer premio Rambla de Castro paisaje nocturno imágenes captadas en cualquier fotografía nocturna sea crepúsculos, vía láctea, entre otras una categoría de fundación que viene en la colaboración de Fundación Diario de Aviso Canarias al Natural imágenes de fotografías de cualquier tipo de espacios natural de las Islas Canarias otra categoría los reales o forest piden que viene a imágenes que destaquen los deportes con contacto con la naturaleza sea surf, parapente o trail una última categoría los reales o ciudad amiga de la infancia fotografía de naturaleza donde los niños, niñas y jóvenes menores de 18 años de cualquier parte del mundo puedan participar también en este concurso tiene de plazos se abre el plazo a partir de mañana 1 de septiembre hasta el 19 de noviembre y puedan participar tanto como bien comentaba antes tanto profesionales como aficionados y la intención de este concurso es reconocer el cuidado y la protección del medio ambiente y dar a conocer esos valores tan naturales que tenemos nosotros incluso en este municipio donde contamos con 6 espacios naturales protegidos otra vez promocionando el municipio de Los Ralejos en esta ocasión de una forma internacional que nos lleva este Naturviera este concurso internacional de fotografía a que desde el área de turismo pues se promocione esa nueva web donde también se hace hincapié en relacionarla con la web de turismo donde cualquiera puede encontrar la información pues de dónde comer de dónde hospedarse de qué sitios visitar en el municipio de Los Ralejos se une también a la parte ornitológica que se ofrece desde la web de turismo y todo ello unido con el área de medio ambiente el gran trabajo de conexión también por su labor durante años de Isidro Felipe con numerosas entidades que se dedican a la fotografía hace que la promoción del municipio de Los Ralejos sea aún todavía más grande con este concurso de Naturviera una web donde ya desde hace unos días podemos apreciar cómo la información se encuentra en diferentes idiomas lo que queremos hacer con ellos es que llegue todavía a muchísima más gente sobre todo a grandes fotógrafos o fotógrafas que se dedican a este tipo de fotografía de la naturaleza y una forma más de llevar como siempre dice nuestro alcalde el apellido de Los Ralejos ahora relacionado con Naturviera por todo el mundo es una promoción única que desde el área de turismo no queríamos dejar escapar y que ahí está esa web para mostrar ese trabajo donde se informa de todo lo que contiene este concurso a su vez de todo lo que contiene este municipio de Los Ralejos donde promocionamos la naturaleza como decía el compañero en ese apartado sobre todo de Forest Piriums digamos que en esa parte dejamos el fuego fuera que lo dejamos más cerca para las fiestas de mayo pero esa naturaleza relacionada con el agua con el aire con la tierra con esas carreras con esa playa del Socorro donde se realiza una gran actividad surfista y sobre todo con nuestra pista de parapente de despegue que es la corona donde bueno pues tenemos las mejores vistas de este valle y donde bueno pues también hoy nos acompaña un día magnífico para acercarse y conocer un poco más Los Ralejos digamos que Naturviera va a representar un paso más para desarrollar en Los Ralejos un llamado turismo de naturaleza hay que tener en cuenta como ha dicho anteriormente tanto el alcalde como el concejal que Los Ralejos cuenta con excelentes espacios naturales protegidos sobre todo para el desarrollo del turismo llamado ornitológico vamos a ver en Europa se calcula que hay 10 millones de personas y yo soy una de ellas que cada año viajan a distintos países solamente para observar y fotografiar aves es un turismo que está ligado al desarrollo rural tenemos en cuenta en Canarias por desgracia digamos que todavía estamos un poquito en pañales en relación con otras comunidades como Extremadura como Cataluña en este sentido el turismo de naturaleza el turismo ornitológico genera alrededor de 9 mil millones de pesetas de euros perdón 9 mil millones de euros en toda España es un turismo que es muy tranquilo tener en cuenta que observar aves requiere un tiempo tremendo es un turismo que gasta es un turismo que no no contamina por decirlo de alguna manera hay que tener en cuenta que los ralejos ya digamos que abrió el camino hace unos años con la edición de una guía ornitológica una guía ornitológica que se puede observar a través de la página web también de la página web de Naturviera y que se han desarrollado también otras actividades como la presencia en la feria internacional del Delta del Ebro que es una de las ferias españolas o internacionales más importantes para el desarrollo del turismo ornitológico y se han colocado también unos paneles en diferentes puntos del municipio en donde se puede ver las especies que se pueden contemplar que se han desarrollado